El drama moderno de Tencent en Los Ángeles cae algunas veces la serie de televisión de 24 episodios Thank You Were Me, Gracias por Estar Conmigo, protagonizada por Lelandee y Linggy, se transmitirá en el horario de máxima audiencia de la CCTV durante 12 episodios todas las noches desde el 9 de marzo y será transmitido exclusivamente por Tencent. Este drama cuenta la historia de Lin Tuo, un estudiante universitario que sufre de Ella y su novia Anne Ciché, quienes permanecen juntos y luchan juntos contra la enfermedad. En la flor de la juventud, Lin Tuo se casó con Anne Ciché durante un evento de reflotamiento por una pasantía de vegano en su tercer año. El amor florece a primera vista. A medida que se acerca la graduación, los dos embarcan en un viaje desde la Torre de Marfil al mundo real, asumiendo trabajos a tiempo parcial, buscando empleo y planificando su futuro juntos. Si bien la vida no se desarrolla tan bien como se esperaba, se apoyan mutuamente. Sin embargo, justo cuando todo parece ir bien, Lin Tuo recibe un diagnóstico que cambia sus vidas para siempre. A Lin Tuo le diagnostican Ella, lo que pone fin a su vida a punto ordinario pero prometedora. De un futuro acortado, Lin Tuo enfrenta la enfermedad con valentía. Renunciando a la idea de ceder a su destino, aprende a convivir con la enfermedad terminal. El viaje de Lin Tuo inspira a quienes lo rodean. Incluidos otros pacientes de Ella, les insta a revaluar su visión de la vida, valorar el momento presente y esforzarse por cada día con esperanza y sin arrepentimientos. Como dato adicional, Ella es una enfermedad del sistema nervioso que debilita los músculos y afecta las funciones físicas. En esta enfermedad, las células se degradan, lo que reduce la funcionalidad en los músculos con los que se conectan y se desconoce la causa.